Me emociona que es algo totalmente nuevo para mí este creo que es un reto y un desafío completamente diferente a lo que he vivido y a mí me encantan los retos y los desafíos entonces por eso acepté a estar acá y yo estoy súper encantada y emocionada por ya comenzar. El reto que se me presentó en esta temporada de los 50 creo que es algo muy diferente a todo lo que he hecho entonces como soy una mujer de retos y me encanta siempre pues sobrepasar los límites pues aquí estoy y por eso acepté y pues a disfrutarlo. No los conozco pero independientemente creo que el ser yo misma el ser auténtica transparente y pues así como soy. Divertida y feliz. Mentalmente me prepara demasiado creo que desde chiquita siempre algo que recuerdo es que mi papá siempre me dijo mente sobre el cuerpo entonces ese es mi lema mente sobre el cuerpo sobre esta situación y me encanta así que mentalmente estoy fuerte y yo sé que eso me va a ayudar bastante. Lo que espero aprender durante mi tiempo en la hacienda claro es pues tratar de convivir con diferentes personas tratar de adaptarme lo más rápido posible y sobre todo el tener mucha paciencia porque sé que es una convivencia y va a ser una convivencia muy complicada así que lo que más voy a a tratar de de ejercer es la paciencia. Mi mayor desafío en esta competencia principalmente voy a ser yo pero sobre todo el no ser tan explosiva y pensar más las cosas antes de actuar porque creo que eso me va a llevar muy lejos si empiezo con explosividad creo que eso me puede traer muchos muchos problemas. Pues a mis fans siempre les he agradecido el apoyo que siempre me han brindado así que no es decepción muchas gracias por siempre estar ahí para mí en las buenas y las malas y sé que esto que todo todo esto que estoy haciendo es por ellos porque les encanta verme en tele entonces es un proyecto más algo diferente que sé que les va a gustar y lo vamos a disfrutar bastante. Gracias. 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 Gracias.